Desperté otra vez con la ausencia de tu voz Y pinté con mis manos tu silueta amor Si te llamo no contestas, si te busco nunca estás Nena dame una oportunidad Mis días hacen noches y no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Mis manos necesitan tu calor Quisiera que escucharas mi canción Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Te fallé Y tal vez No merezca tu perdón Sonaré que has pensado en olvidar lo que pasó Pero llamo y no contestas, si te busco nunca estás Nena dame una oportunidad Me escucho solo una vez más Mis días hacen noches y no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Mis manos necesitan tu calor Quisiera que escucharas mi canción Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Volvamos a empezar No sabes No sabes cuánto me arrepiento Bebes Sin ti no sale el sol No lasta el corazón Y no La vida ya no tiene color Mis días hacen noches Si no estás Si no estás Y la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me duele aceptarlo Me equivoqué 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 Y tal vez No merezca tu perdón Me equivoqué 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 Me equivoqué